Me siento, mis amigos, cansados de dónde. Este es el canguro de sexto, el estado de guerrero. Dale cuidado, mis amigos. La ganadería ha logrado un importante puesto en la Unión Americana, con un titipulante coros de estrellas, las redes sociales. Están encargados, mis amigos, de hacerte notar esta ganadería. Gracias a los hermanos Gómez. Hoy, Soluciones Morales, siguiendo el caripeo, con máxima expresión por la cámara del señor Morales. Ahí están las películas de la mesa también. Hoy, sorrecito, mis amigos, la primera jugada de la tarde. Ahí está el canguro abriendo las piezas. ¡Vuelta, gol, baja! ¡Ahí está el canguro! ¡Agárrese, canguro! ¡Aprieta la pierna! ¡Con lo que la se repete! ¡Eso, descito, con un lado! ¡Ahí, le va! ¡Ahí, le va! ¡Ahí, le va! ¡Sigue, canguro! ¡La vuelta al tiro, se lo quita! ¡Viene de menos para más! ¡Viene de menos para más! ¡Con este reparo! ¡Y esa vuelta, se lo quita! ¡Está amanezado por el refén! ¡Está amanezado! ¡Ay, atrever la forma! ¡Se impreviaron! ¡No, las piezas, gol, baja! ¡Ahí está el canguro! ¡Agárrese, canguro! ¡Aprieta la pierna! ¡Con lo que la se repete! ¡Eso, descito, con un lado! ¡Ahí, le va! ¡Ahí, le va! ¡Sigue, canguro! ¡La vuelta al tiro, se lo quita! ¡Viene de menos para más! ¡Viene de menos para más! ¡Con este reparo! ¡Y esa vuelta, se lo quita! ¡Está amanezado por el refén! ¡Está amanezado! ¡Ah!